Siguiente, por amor que no escucha, no se entiende, quítanlo, no se escucha, así, así, así. Fuimos a jugar pues allá para el alcalde, ahí está el rancho de Emidio. Manda un saludo para todos los michoacanos. Para todos los michoacanos vamos a mandar un saludito pues, fuimos allá para el alcalde del rancho de Emidio. A buenas carejas de boli con los plebillos pues, con la gente de aquí de Michoacán. Y allá para el alcalde pues, de repente hiciste una traquetera, una balacera pues en grande y plebis. Que la neta, nos estamos vivos de milagro, la neta. Y estaba la careja buenísima, había un dineral, carnal. Sinaloa contra Michoacán, había un dineral para lo que fueras, carnal. La neta, de repente nos cayó el gobierno, se hizo una matazona en grande y nomás nos quedamos de vida. Todos los azules caminaron, todos murieron, más que cuatro quedaron en vida. Y nos querían hacer pedazos, y esos cuatro. ¿Qué jugadores de Sinaloa andaban ahí? El tigrillo, andaba el ladrón. El tigre, el ladrón. El chapito, el patito, el zurdo. Andaba el chapito y el zurdo, andaban allá de Sinaloa, plebe. Pero cómo era. Jugaban en grandes y el darte lo van a la neta, se lo juro. En aquellos tiempos, ahorita ya no voy a dar. Pero se lo juro, que estamos vivos de milagros, de 40 a 60 metros. A lo más retirado, se hizo una tracatera en grande, una balacera. tan 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 50 de todo calibrí carnal, el más bajito el más grande carnal se los curva ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!